La Guajira es una dama reclinada, mi Guajira es una dama reclinada, bañada por las alas de Peribe y Peribe. Y llevan con orgullo en sus extrañas, y llevan con orgullo en sus extrañas, su riqueza guardada, orgullo, plan y pueblo. Hay majestuosa encabezando el mapa, cuando él está representando el reino. Hay majestuosa encabezando el mapa, cuando él está representando el reino. Luciendo por solcura y elegancia, una gigante escamata, orgullo del interior. Y ese es mi Guajira encabezando el mapa, que por años fue olvidada, y hoy sé y el que es grande. Y ese es mi Guajira encabezando el mapa, que por años fue olvidada, y hoy sé y el que es grande. Vienes para reglárame, porque tienes plata, porque ahora sí vale. Vienes para reglárame, porque tienes plata, porque ahora sí vale. Guajira, Guajira era el mapa, que te Jo общем ab Aldara. ¡cyh!